El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo mis pensamientos constantes, mi amor Aunque trato de olvidarte, cada día te extraje más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces estaba a punto de irme a buscar Dime qué cosas me hiciste, que no te puedo olvidar Si dieran Yo como te recuerdo en mi loco de sueños Le pido a Dios que vuelva Si dieran Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Y espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentre, espero que tú Al escúchame te acuerdes de mí Como te acuerdas de ti Si dieran Yo como te recuerdo en mi loco de sueños Yo como te recuerdo en mi loco de sueños Le pido a Dios que vuelva Si dieran Yo como te recuerdo en mi loco de sueños Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Y espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Yo como te recuerdo en mi loco de sueños Vamos a hacer un temita Bueno, les voy a presentar para los que no me conocen Que vienen desde muy lejos Mi nombre es Vicente Charo Morales Para que me busquen en las redes sociales En Instagram Daily OnlyFan No saben que es el cuento de los pocos Pero hay algunos amigos que sí, la saben Charo Morales Así que me pueden buscar ahí En las redes sociales Vicente Charo Morales Muy contento de estar por primera vez cantando En una carrera tan importante como esta Así que un aplauso para ustedes Espero les guste mi trabajo Marronito, vamos a estar cantando conmigo en la cancha Canciones para todos ustedes Maestro, por favor regálenme la siguiente canción ¿Cómo dice? Yo sé bien que estoy afuera Pero bien que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar A ver, cantemos todos Con dinero y sin dinero Amo siempre lo que quiero Y mi palabra es una ley No tengo trona ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseña que mi destino Quiero quiera rotar y rotar Y era rotar y rotar Rotar y rotar Rotar y rotar Después me dijo un acielo Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es una ley No tengo trona ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Eso Uno de las que me dan Vicente Fernández oiga También tiene gana y corriente Y es joven ese Ojalá me dijeron Como señaló la canción mi hijo Palmas de la iglesia Ojalá me dijeron Donde andaba Se me concedió A mí se me afiguraba Que no te hago en media vez Pareces en la polinda Contar al amanecer Si por qué rindo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que tu esperanza Le pasó a lo que no había Por andar en la verdad Si al frente a un amor Que feliz Estrellita reluciente De la noche De la noche colorada Si tienes amor pendiente Tocaré su retirada Ya llevo el cantar ausente Y este no demorará Ya chiquillos lindos Los vejo en mi lado Más ratito Vamos a estar cantando Allá en la cancha y carreras Juntos mismos Gracias por esos aplausos Que Dios los bendiga Y que sigan disfrutando De esta fiesta más bonita Vicente Charo Morales Se despide Gracias Amigos, gracias Muchas gracias Chao Chao